Información desde los departamentos. En jurisdicción de Escuintla se registró un ataque armado que cobró la vida de un hombre. Un hombre que viajaba a bordo de su motocicleta fue emboscado por desconocidos a inmediaciones del kilómetro 74 de la carretera que conduce al municipio de Guanagazapa en Escuintla. Luego de interceptarlo, los agresores le dispararon varias veces hasta provocarle la muerte. Cuando llegaron fuerzas de seguridad a la escena del crimen y tras revisar las pertenencias de la víctima, lograron contactarse con familiares del motorista. Cuando la familia llegó al lugar del ataque, identificaron al fallecido como Carlos Antonio Cordón Martín, de 40 años de edad. Explicaron que él residía en el municipio de Mazagua, pero trabajaba como cobrador a domicilio y por eso transitaba por esa ruta. Las fuerzas de seguridad iniciaron las pesquisas correspondientes para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables. Mientras tanto, al norte del país, un piloto de autobús del Servicio Colectivo Extraurbano fue ultimado a balazos. El incidente armado se registró en contra del piloto de un autobús tipo Koster que transportaba pasajeros en la ruta que cubre las aldeas Roja, Purival y Salacuín, en Cobán, Alta Verapaz. El conductor fue identificado como Jaime Chou Zagui, de 34 años de edad, quien quedó fallecido en el lugar. Luego del ataque perpetrado, dos sujetos huyeron del lugar a bordo de una motocicleta. Varios de los pasajeros sufrieron crisis nerviosa tras el ataque por lo que fueron atendidos por socorristas en el lugar.